¿Estás segura que es por aquí? Sí, sí estoy segura. Sigo en paz, ¿no? A ver, para, 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 ahí está el auto de Javier, para. Javier. 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 Javier, reacciona, Javier. Javier. Se mató. ¡Está muerto! ¡Te dije que hiciste algo! ¿Qué hice? Está bien, todavía tiene pulso, está vivo. Hay que llamar a la ambulancia rápido, por favor, ayúdame. No hay tiempo para eso, lo voy a llevar a una clínica. Javi, está un amigo en la clínica donde estaba Diego. Hay que llevarlo, por favor. Perfecto. Llévate mi auto, llévate mi auto, yo me llevo a Javi. No me mires así, porque la decisión ya está tomada. ¿Y se puede saber quién tomó la decisión? Porque yo no he participado. Si tú no vas a proteger a tu familia, lo voy a hacer yo, pues, Renato. Porque fíjate que te recuerdo que la Ignacia también es mi hija y estoy preocupada, igual que tú, de su salud. Ah, sí. ¿Y tú crees que un viaje es la solución? Quiero recordarte que la Ignacia tuvo un accidente hace poco tiempo atrás. Bueno, pero yo ya lo tengo todo resuelto. Si ya pensé en eso, ella va a tener asistencia médica en Italia. Y la enfermera, la Teresa, no se va a ir hasta que ella no esté arriba del avión. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Renato? Que ella siga pintando obsesionada esas guaguas que tiene en la cabeza. Ah, y que siga durmiendo en la cama donde durmió con Hugo, después con Gonzalo y pensando que los dos la dejaron sola. ¿Eso te gustaría? Renato, a lo mejor tú no te quieres convencer que hay alguien afuera que quiere hacerle daño a esta familia. Y los soldaditos de plomo que tú contrataste no lo van a impedir. Tú y yo podemos defendernos, mi amor, pero nuestra hija no, porque es muy frágil. Entonces yo la voy a sacar de aquí antes de que sea demasiado tarde. Renato, estamos ocupados, Aníbal. Disculpe, es que llegó su encargo, Renato. ¿Qué? Sí, yo también quiero ayudar a la Ignacia. Yo también quiero sacarla del hoyo. ¿La Ignacia va a viajar? ¿Sí o sí? Yo no sé cómo averiguar quién mandó este mail. No sé. No, no me miren a mí. Yo tampoco sé de estas cuestiones, no entiendo nada. Tía, pero ¿por qué dicen que no tengo padre? No sé. Aló, Pilar. Había tratado de matarse, se tomó unas pastillas. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? La encontramos en el mirador. Es culpa mía, Rebeca, estoy segura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apareció tu papá. Apareció. Por favor, no le digan nada a los niños ya, por favor. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. Pilar, ¿tú dónde estás y Javier? Ahora vamos camino a una clínica. Si yo no le hubiera dicho nada, nada de esto estaría pasando. ¿Te das cuenta? Dile a la mamá, por favor. Dile que me llegó otro mail. Después le vamos a decir, ya. Pilar, escúchame bien. Haz lo que tengas que hacer y por favor, llámame. ¿Hija? ¿Y eso? Para ti. Con todo mi amor. Ay, papá, qué cosa más linda. ¿Y es para mí? Para ti, mira. Cuídalo. Qué cosita más linda. Aliméntalo. Bautízalo. Protégelo. Como si fuera mi hijo. Como si fuera tu hijo. Gracias, papá. Y yo quería pedirte... Con respecto a lo de Javier, papá. No. Eso es una decisión que está tomada. Voy a echar pie atrás. Ya, ahora cuídalo. Porque solo te tiene a ti. ¿Dónde está Renato? Aquí está. ¿Qué pasa? Javier está en la clínica. ¿Qué pasó? Trató de matarse. Se tomó un frasco de pastillas. ¿Qué? ¿Javier trató de matarse? Pilar. Muchas gracias. Te presento Gonzalo Ibañez. Hola, qué tal. Qué bueno que me contestaste, Alfonso. Gracias. Lo primero es que tienes que estar tranquilita. Yo me voy a hacer cargo personalmente de todo. Así que Javier está en muy buenas manos. Sí, pero yo quiero entrar a ver. No, 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 por ningún motivo. Tú tienes que quedar acá. Tienes que estar tranquila, mujer. Necesito estar con él. Necesito verlo, por favor. A ver, Pilar, déjame hacer mi trabajo. Yo te voy a avisar cuando puedas ver a Javier. ¿Ok? Ya, tranquilita. Alfonso, por favor, usted la soluciona. Tranquila. ¿Clínica San Patricio? Sí. Ese es el nombre que me dio la Ignacia. Ahí estaba internado Leonardo antes de venir a esta casa. ¿La conoces? Sí, sí. Claro que lo vi. Bueno, ahí te anoté los dos nombres de Leonardo y sus dos apellidos. Van la dirección, obviamente. No tienes para qué anotarlo, quédate con el papel. No, lo que pasa es que, bueno, es la costumbre. Siempre anoto todo en mi libreta. Bueno. Mira, Teresa, para mí es muy importante saber el real estado de salud de Leonardo. ¿Me entiendes? Por eso yo quiero que tú vayas a esa clínica y consigas información sobre sus expedientes médicos. Bueno, yo no sé si pueda. Pero si tú eres enfermera, obviamente que a ti te los van a pasar. Yo, yo quiero saber si a lo mejor él algún día puede levantarse. Yo no he dicho eso. Es solo que estoy impresionada por el buen estado de su musculatura. O sea, es un hombre mucho más fuerte y más flexible que lo que debiera ser debido a su condición. Bueno, por lo mismo. Necesitamos sus expedientes para entender cómo ha ido evolucionando con el cuerpo. ¿Quieres que te diga una cosa, Teresa? Estoy segura que Leonardo se va a levantar. Cualquier día de estos se va a poner de pie y va a salir caminando. Y nos va a dar una sorpresa a todos. Una sorpresa enorme. Te lo aseguro. ¿Dónde está Javier? Está adentro. No he podido verlo todavía. ¿Quién lo está atendiendo? Alfonso Bravo, su amigo. Está en buenas manos. No se preocupen. Gracias. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, don Renato. ¿Y tú todavía te preguntas de qué quiero proteger a la Inglaterra? No sé, precisamente de esto. ¿Tú sabías que Gonzalo iba a venir? No. Renato. ¡Renato! Ya, mi amor. Mi papá se va a quedar aquí en la clínica y nosotros nos vamos a ir a la casa. No, mamá, yo me quiero quedar. No, no me discutas. Pero, mamá, tienes que reposar todavía al auto ahora. La crepa. A ver, tía, deje ahí nomás, ¿sabes? Mire, que usted anda media nerviosita. No, ando bien. Ando nada, nada de media. Ando perfecta. ¿Pasa algo? Está peleando de nuevo con mi tío eso, ¿eh? Ya, 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 ya. Teresa, por favor, ¿puedes llevarle tú la comida a Leonardo? ¿Puede? Sí, claro que sí. Gracias. Y si quiere vaya a acostarse, porque yo con su sobrina nos podemos hacer cargo de todo. No, sí estoy bien, se me va a pasar, se me va a pasar. Anda, te entendes. Ya. Anda, te entendes, te digo, güey. Tía, tranquila. Oiga, Teresa, ¿y usted es casada? Viuda. Ah, qué suerte la suya. Hermano. ¿Cómo que Javier tuvo un accidente? ¿Qué le pasó? No sé, no tengo idea. Vino Rebeca y después se han ido todos corriendo. ¿Los dejo por leer un ratito? Ubícate, Carola, ya. Oye, pero sí es obvio que la que está sobrando aquí soy yo. Parece que no escuchaste el consejo que te di. Después no te quejes. Carola, ¿cuándo va a ser el día que te dejí de armar a Tao? Perdón, Benjamín, pero la del a Tao aquí no soy yo. ¿Qué crees tú que voy a decirle a mamá cuando sepa que te estoy agarrando la nana? A ver, abre la boquita. Eso. Te tienes que comer todo. Porque si de verdad tus músculos están tan sanitos como yo creo, entonces vamos a necesitar toda la energía posible para empezar con las terapias. Ahí va otra. ¿Te cuento algo? Mañana voy a ir a la clínica San Patricio a buscar tus expedientes médicos. Es un favor que me pidió la señorita Carola. ¿Se lo voy a hacer porque me lo pidió con tantas ganas? A ver, eso. No sé mucho cómo lo voy a hacer, pero me voy a escapar para ir a hablar con las enfermeras que están de turno y pedirle que me dejen entrar a los archivos. Eso, muy bien. ¿Leonardo? ¿Qué pasa? Me estás haciendo daño, suéltame. Me duele, Leonardo, suéltame. Estás apretándose. ¿Qué pasa? ¿Leonardo? Sí, me tomó la muñeca y no me la soltaba. Bueno, por lo mismo necesitamos esos papeles. ¿Te puedo hacer una pregunta? Leonardo, él tenía un hermano gemelo, ¿verdad? Hubo. ¿Hay alguna posibilidad de que sea ese hermano gemelo el que se está haciendo pasar por Leonardo? ¿Que Hugo esté sentado en esa silla de ruedas? Tú estás loca. Hugo se murió. Hugo está enterrado. Además, él era... Él sería incapaz de hacer una cosa así. Tú no lo conociste. Por eso no sabes, no tienes idea. Sí, claro, pero... Bueno, que ya... Si me tomó la mano... Consígueme esos papeles. Por favor. Es lo único que te pido. No, ya, pues de verdad, ya. Díjeme sola. Nos vemos después. Pero no te pongas así, po. A la Carola le gusta molestar, eso es todo. Ya, 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 ya. Ya le dije ya, de verdad. Después hablamos. Oiga. Que... El doctor, el amigo suyo... ¿No le habrá llamado para darle los resultados a los exámenes? Mañana. Tú no le has contado a nadie, ¿cierto? No. No, está más loco, ni muerta. Si mis tíos se enteran, me van dando un ala para el sur. Y mi mami me deja encerrar para siempre. Usted tampoco ha dicho nada, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Si los resultados son positivos, ¿qué vamos a hacer? Ay, no. No quiero ni pensarlo. No sé qué haríamos. Te vas a dar un piso, te digo. Tienes que ser tu esposo. Si para eso tienes una enfermera, para que te cuides. Teresa. No tenía por qué sacarme así, mamá. Yo soy una mujer adulta. Quería quedarme acompañando. ¿Acompañando a quién? ¿A tu marido que estaba muy bien acompañado de su amante? ¿O a la Pilar que estaba siendo consolada por tu maridito? ¿Cuál de los dos? No me habías así. Mamá, ya basta, por favor. No te metas, Benjamín. Esto no te pertenece a ti. No te metas. Ya, mi amor. Ya. Ya no te pongas así. Ya. Te vas a ir a tu pieza a descansar. ¿Ya? Y yo le voy a pedir a la Teresa que haga tu maleta. ¿Mi maleta para qué? Porque te vas de Chile. ¿A dónde? ¿Por qué? Muy lejos. Porque no quiero seguir repitiendo lo mismo, pero esta vez con Gonzalo. Mi amor, te vas a ir y no me vas a discutir. Yo no me voy a mover de aquí. Mientras no veas a Javier, no voy a volver a la casa. Los niños te necesitan, Pilar. Pero entonces, ayúdame con eso. Ellos te quieren, confían en ti, cuídamelos, por favor. Yo no me puedo mover de aquí ahora. A Viguito le llegó un mail. Anónimo. ¿Cuánto? En la tarde. Se puso muy nervioso. Yo no supe muy bien qué hacer. ¿Y qué decía? Decía algo así como el hijo sin padre, que no tienes padre. No es el primero que le llega, ¿verdad? Se puso muy nervioso. Ay, la beca necesito que me ayudes, por favor. Sí. Pero no me preguntes más, ya. Necesito que vayas a la casa de los Fabres y hables con Benjamín. Por favor. ¿Y tú? ¿No vas a volver con Ignacia? Perdona, don Renato, pero no me aparece ni el lugar ni la situación indicada para discutir ese tema. Tú tienes un contrato. Un contrato que te obliga a quedarte con Ignacia a cambio de una bonita suma de dinero. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Pero como le dije a su hija, yo necesito un par de días mil. No hay tiempo. Se acabó el tiempo. Eva se va a llevar a Ignacia afuera de Chile. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a permitir que se lleven a tu mujer lejos de ti? ¿O vas a asumir tu papel de esposo? A ver, ¿se puede saber qué está pasando acá? Yo di órdenes expresas de que nadie entrara menos que yo lo autorizara. Perdón, doctor. A ver, préstame esto. Gracias. Solamente para entrar un minuto, ¿ok? Recuerda que tu no debería estar acá y ten bien en claro. Yo estoy haciendo la excepción contigo. Gracias. Tranquilita, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no digas nada, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdóname. No tengo nada que perdonarte. Perdóname tú. Perdóname. Pilar. Yo te amo más que mi vida. No me dejes solo. Es imposible, Rebeca. Imposible. Ricardo Merino no puede estar muerto. O sea, yo mismo vi que tiene un plan de celular y que desde ahí está mandando los correos. Bueno, eso fue lo que le dijo que te dijera. Que Ricardo Merino estaba muerto hace casi un año, que en su casa no había luz. Por lo tanto, no era la persona que estaban buscando. No entiendo nada. Yo nunca me equivoco. Mirá, de que no entiende nada soy yo. ¿En qué están metidos ustedes? Eso es mejor pregúntaselo a tu hermanita. Y aprovecha de decirle que ahora mismo me voy a poner a investigar. ¿Te puedo ayudar en algo más? No. Yo le voy a dar tu recado. ¿Me dejas pasar? Sí. Sí. Pilar, ¿qué pasó? Déjame sola, por favor, Gonzalo. ¿Cómo está, Javier? Te lo ruego. Necesito estar sola. No, no creo que sea buena que esté sola. Mira, hablemos mañana. Por favor. Señora, dígame, ¿el viaje es largo o corto? Para saber la ropa, digo. Es largo, largo, largo. No tiene fecha de regreso. Lo más largo que hay. Así que sin comentario y apúrate porque hay muchas más cosas que hacer. O sea que la niña, ¿cuándo se va? Mañana, a primera hora. Te llamo después. ¿Qué es esto? Señora, tengo algo que hacer. ¿Puedo ir y volver? Ay, ya, Yolanda, apúrate, por favor. Supongo que no tengo posibilidad de negarme, ¿verdad? No. Y quiero agradecerte lo colaboradora que has estado. Pensé que me iba a costar mucho más convencerte del viaje. Esto es lo que yo debería haber hecho siempre, mi amor. Desde que se murió Hugo. Alejarte de esta casa. Ay, ¿qué voy a hacer en Italia, mamá? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo mismo qué vas a hacer acá? Vas a poder pintar, cuidar a tu perrito y con un paisaje mucho más lindo. Y Gonzalo. Y Leonardo. Despídete de ellos. Porque mañana a esta hora ya vas a estar viajando. Gracias, mi amor. Por confiar en las decisiones de tu mamá. ¿Cómo sigue Javier? Ahí está. Pucha, lo siento. De verdad, lo siento mucho. Rebeca habló contigo. Sí. De hecho, por eso vine. Mira, anoche estuve rastreando todos los correos. Estoy seguro. El autor es Ricardo Merino. Pero sí, Ricardo Merino está muerto hace un año. Sí, sé. Pero eso no nos dice absolutamente nada. Claramente, alguien sacó un teléfono a nombre de Ricardo Merino. O sea, alguien se está haciendo pasar por un muerto. Pilar, parece que el asunto este de los anónimos es mucho más turbio de lo que nosotros pensamos. Aquí hay un robo de identidad. Y eso es un delito. Mira, ¿te hay puesto a pensar que alguien puede incluso haber llegado a matar a este Merino para robarle su identidad? ¿Cachai de lo que estamos hablando? Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Teresa Sandoval y soy enfermera clínica. ¿Sabes qué? Vengo porque un paciente que estoy tratando estuvo internado aquí hace un par de años. Bueno, me gustaría ver la posibilidad de revisar sus archivos médicos. ¿Sí? ¿Será posible? No hay ningún problema. ¿Cuál es el nombre del paciente? Te lo digo. Leonardo Acosta Errazones. Lo siento, pero no tengo nadie registrado con ese nombre. No, no, no. Es que no puede ser porque yo sé que él estuvo internado aquí. Busca bien, por favor. Leonardo Acosta. Lo siento, pero nadie con ese nombre estuvo ingresado en esta clínica. Dime una cosa, los archivos tienen fotografía de los pacientes, ¿verdad? Mira, a lo mejor si yo pudiera revisar el registro fotográfico, entonces yo... Mira, lo siento, pero yo no te puedo permitir el acceso a eso. Lamentablemente no te puedo ayudar. Claro. Bueno. Muchas gracias de todo. Ya, no, no te preocupes. Hola. 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 ¿Sabes que soy nueva y me mandaron a archivos donde está el registro de todos los pacientes que han estado internados en esta clínica? Ah, perfecto. Mira, sube derecho por la escalera y lo vas a contraer el tiro. Ok. Gracias. Gracias. ¿Sabes? 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 Buenas, Doc. ¿Cómo va? ¿Y? ¿Me detenís los resultados del examen? ¿Qué? Vale. Vale, te dejo. Hilda. Hilda, Hilda, escúchame. Hilda, por favor, escúchame. Mira, ahora que tenemos los resultados, tenemos que conversar. Ahora más que nunca, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Escúchame. Buenas tardes. ¿Hola? ¿No vas a saludar a su compañerita nueva? Vengo a despedirme. Me voy fuera de Chile. No, mira, Silvio, por favor, que me parte el corazón. Yo no quiero irme ya. Pero no tengo alternativa. Ay, lo siento, Leo. Pero tengo que dejar atrás el pasado, si no me voy a volver loca. Tengo mucho que olvidar. Mucho. ¿Usted irá? Mire, doctor, ¿sabe? Yo estaba pensando. Y la verdad que las mujeres con un poquitito de arreglo por aquí y por allá se ven tan bien. Se ven mucho más jóvenes, ¿me entiende? Lo que pasa es que yo estoy casada con un hombre un poco más joven que yo. Usted se quiere ver más joven, más fresca. Eso, eso, sí, sí. Eso, justamente. Y por plata no se preocupe, doctor. Yo tengo guardado todos mis ahorritos. Lo que pasa es que quiero que mi marido se quede conmigo. ¿Usted me entiende? No se preocupe, señora Yolanda. Usted llegó aquí al lugar preciso. Cuando pase por mis manos se va a ver 15, no, 20 años más joven. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad? No se preocupe, señora Yolanda. 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 ¿Cómo? No puede ser. No tiene sentido. Lo que oye, cuando ingresaron a Leonardo a la clínica San Patricio, lo registraron con otro nombre. Por eso, cuando yo pregunté por Leonardo a costa, me dijeron que él nunca había estado ahí. A ver, ¿con qué nombre lo registraron? Iván. ¿Iván? ¿Estás segura? Absolutamente. Yo vi su foto. Era él. Ahora, el problema es que no pude leer nada porque llegó un guardia y me sacó de ahí. Bueno, entonces, más que nunca, necesitamos la información de sus papeles. Hay que conseguirlo como sea. Ven, déjame. Hazme caso, te dicen. Porque cuando te ingresaron a la clínica San Patricio, lo hicieron con otro nombre. ¿De qué estás hablando, Carola? ¿Cómo te llamas realmente? ¿Leonardo o Iván? Hola. ¿Tú qué estás haciendo acá? Bueno, vine a verte. Quería saber cómo estabas y quería saber cómo sigues Javier. Perdón, ¿pasa algo? ¿Te molesta verme? No quiero que vuelvas más. A ver, Pilar, tranquilízate. Has dormido poco. No me escuchaste. No quiero que vuelvas más. No me pongas en esta situación tan difícil ya. ¿De qué situación estás hablando? Necesito recuperar mi matrimonio. Por el bien de mis hijos y por el bien de Javier que está postrado en esa cama por culpa mía. Tú no tienes la culpa de que él haya tratado de matarse. No me lo hagas más difícil, por favor, y ándate. No quiero que me busques nunca más. No. 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 Eres tú. ¿Pilar? Afuera. Pero no te preocupes. Ya te prohibí la visita. O sea, nadie sospecha nada, entonces. No. Nadie sospecha nada. Vamos a ver cómo. Me devuelve este, por favor, Javier. No te preocupes, que yo pago muy bien mi deuda. Eso espero. Lo más importante es que Pilar piensa que yo estoy al borde de la muerte. Eso es lo único importante. Señorita Carola, escuché que está buscando información sobre Leonardo. Bueno, si así, yo la puedo ayudar. No sé cuántos días más voy a tener que estar en este hospital. Un par de días, supongo. Mira, si tienes que hablar conmigo o resolver cualquier tema, vas a tener que esperar a que mi amigo me dé de alta. ¿Me escuchaste? ¿Javier? En este mismo momento, Teresa está revisando tus artigos médicos. Cuando me los entregue, voy a saber tu verdadero nombre y todos los secretos que nos han estado guardando. Te viniste a despedirte para siempre. Por favor, Ignacia. Así que si quieres despedirte de mí, es ahora o nunca. No, 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 no Gracias.